Sinology DS1815 Plus, un servidor NAS de 8 discos duros, ampliable hasta 18 discos duros, que incorpora un procesador Atom Intel de 2,4 GHz y 4 núcleos. El equipo en la parte frontal tiene los LEDs de operación y el botón de encendido y sus bandejas para los discos duros. En la parte trasera vemos los dos ventiladores silenciosos, las dos conexiones para ampliación hasta 18 discos duros, cuatro tomas de red de gigabit y cuatro puertos USB 3.0. Como accesorios, este equipo incorpora una guía de instalación rápida, un cable de corriente a pared, dos cables RJ45, dos llaves para las bandejas y tornillería suficiente para colocar tanto discos de 2,5 como de 3,5 pulgadas.